Inicialmente no se ha establecido ninguna medida extraordinaria para este tipo de situaciones, por lo que se deberá de dar cumplimiento estricto con lo establecido en el convenio regulador o en sentencia. ¿Puedo salir a la calle para hacer entrega de mis hijos? Sí, usted puede salir a la calle para entregar a sus hijos y encontramos justificaciones en el artículo 7.1, apartado E, del Real Decreto de Estado de Alarma. Pueda circular por la vía pública para asistir y cuidar de los menores. En el artículo 7, también en el apartado D, encontramos que se puede ir por la vía pública para retornar al lugar de residencia habitual. ¿Puedo negarme a entregar a mis hijos? No, no se puede negar a entregar a los menores porque es un derecho de estos el disfrutar de ambos progenitores. Aún así, la lógica y la búsqueda de salvaguardar los intereses de los más jóvenes nos permite llegar a acuerdos temporales. Estos acuerdos simplemente tendrían efecto durante el estado de alarma, no a posteriori, y permitirían cuidar de los intereses de los más jóvenes. Eso sí, los acuerdos por escritos y que quede constancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!